¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Parra, papán, esto fuera Esto lo podría hablar ahora ¿Dónde está? Vale, esto fuera Bueno, vamos a decir ahora A ver, ¿queréis un par de cosas rápidas o queréis algo gordo? ¿Cómo se dice en mi tierra? ¿El caballo grande? ¿Ande o no ande? No, porque puede soltar lo que... Lo que uno cuenta cosas rápidas Que a la gente también le puede gustar Y luego... Hablo del otro Más uno rápido Más dos gordo Es que una cosa muy gorda Que no puse en el... En el título Bueno, de hecho hay dos cosas gordas Que no puse en el título Por Twitch parece que la gente más o menos se va por... Por lo rápido Bueno, esta es la cosa como muy arañida Y los de YouTube Los de YouTube que son la gente que no se quieren ir para Twitch No sé por qué De verdad También está la cosa muy reñida, tío ¿Qué hago? Pues venga, va Hablo esto rápido Y nos vamos a una de las cosas gordas Emma Furman Ya se ha quitado la careta Y como ya se sabe Que los hermanos rusos dijeron pública Que grabaron esa escena Con Tony Stark Dentro de la Gema del Alma Pero que fue una escena Borrada Que ya... Que seguro que la veremos En el Blu-ray de Endgame Pues nada Pues ya se hace... Ya se hace fotos públicamente Con el tema de Endgame Super guay Buena onda Y para que no sepáis Quién es esta actriz Porque sabéis nuevos en el canal Es la actriz que hace de Morgan La hija de Tony Stark Pero adulta La que va a ser Iron Hair Iron Lad Si quieren hacer una versión femenina O si la quieren llamar Direct... Bueno, Iron Woman No lo voy a llamar Pero es que básicamente Como yo le dejé Un mensaje en Tweet Que por cierto Varios Varios Periodistas de los grandes Dieron like ¿Sabéis? Pues mola Yo le dejé que... Que... Te veré En los Young Avengers Se lo dejé creo que ayer ¿Vale? Si queréis buscar lo que es el Tweet Y comentar algo ahí Pero tal ¿No le dejé de... Scott? ¿Veis? ¿Veis? No me estoy confundiendo Es que me estoy quedando A ver si os dabéis cuenta A ver... La cambiaron Para que sea hija de Scott Y no hija de Iron No, no, no Es que no No la habéis visto Es que me estoy riendo Porque en Twitch Si os habéis dado cuenta Y ahora, ahora, ahora Aunque es verdad Que hay un... Que hay un ligero delay Ahora Solo un usuario En YouTube Se ha dado cuenta Así que... Pues esta vez Está besando A Antpan Claro Por eso Mira Pues TBG Es el único usuario En YouTube Que se ha dado cuenta Nuevo Modelador Del Canal Toma un Premio Es Stature La hija de Antman No la hija de Iron Man Claro Es Stature No sé que Me hiciste bolas En un ratito Porque la verdad Es que No estoy viendo el video Sino solamente Escuchándote Y me quedé ¿Pero qué es esto? A ver Que así Os mantengo Despierto Porque un poco Si no me estoy aquí Hablando solo Estaba ahí durmiendo Sí, pero lo que pasa Es que Yo te escucho Pero estoy haciendo Otras cosas Entonces No veo el video Pero te estoy escuchando Y yo A ver En un ratito Ya me revolucionó La cabeza ¿Qué pasa aquí? A ver Además que ponen Arriba Yo y mi papá A ver Sí, pero la cosa es Que no es coña Mirad Aquí hay un montón De gente Se ha dado cuenta En Aquí en Twitch Pero en En YouTube También es verdad Que hay un ligero De like Pero después Ya podéis haber Dicho las cosas Solo se dio cuenta TBG Bueno, sí Ahora sí están saliendo Un par de ellos más Pero Es que no Que no Que Hay que No cacháis nada Que no me das cuenta Me haces un favor Me haces un favor ¿Qué? Dime O sea Entonces ¿Quién se confundió? ¿Tú te confundiste? Que no me confundís Que os he troleado A ver Que es una broma Que esta noticia A ver No una noticia Es ella Dándole un beso A un puto muñeco Esto es un poco Una cosa troll Que os he soltado Para que te despierto Vamos De que Por eso Madre mía Yo Estoy escuchándote Y por eso Yo ¿Qué carajos? ¿Qué? Nada Fuera Esto es una pequeña broma Fuera Y esto no es ninguna broma Esto es una noticia Un poquito Que Algunos que otros Igual dicen Lo veis Lo sabía Disney quiere destruir A Fox Bueno Que básicamente Es una confirmación De lo que llevamos Diciendo varios meses Que Ojo Que Básicamente Que Ahora van a hacer Con Fox Disney Pues van a hacer 5 o 6 películas por año De diversa índole No solo superhéroes Puede ser una de Predator Una de Alien O lo que sea ¿Vale? Avatar También es de Fox ¿Vale? Pero casualmente En el 2017 Ay carajo Ay Garuden Tú y tus ocurrencias Ay que cosa Perdón si cambio de tema amigo Avenger Set Game Ya tiene 2.300 millones De dólares En taquilla A la espera Del cartel De los navis Siendo desaparecidos Por el chasquido De Thanos Pues Pues Muchamente O sea Muchamente Muchas gracias Mente Por la Por la Donación Y ya Es que O sea Va creciendo En razón de 75 millones por día O sea Que es una burrada O sea Días que No son días fuertes De taquilla ni nada Pues el punto es Que en 2017 Hacían 12 películas Así que A partir de Mañana En que me espero Comentaos de ¿Veis? Disney quiere joder a Fox Quiere destruirla Y que la compró Porque era competencia O cosas tontas así Es que Fox Hacía mucha mierda O sea Vamos a decirse Hacía mucha mierda La última de Alien Fue una caca La última de Predator Fue una caca La última de X-Men Fue una caca Apocalipsis Fue una caca Deadpool Es que Deadpool Juega en Es que en otra liga Y New Mutant Bueno New Mutant Si algún día se estrena Diremos que es una caca Igual que X-Men No claro No podemos decirlo todavía Pero Lo es Pero no podemos decirlo todavía Una película Que se terminó de rodar Hace dos años Y se está postergando el estreno Una y otra vez Es como hice yo Ahí está pasando algo muy raro A mí la de X-Men Me gusta desde luego No pero X-Men Yo no he dicho que sea caca Yo no he dicho que X-Men Sea Esa Caca Ya 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 Pero bueno Que eso Que ojo Que igual Cinco o seis películas por año No son pocas Pero es que Fox Fox Hacía doce Cuando estaba Estaba sola Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos Eh Ahora viene Esto es Vale Si Esto es otra Otra Noticia rápida Bueno Que aburrido ¡Sos